Somos un país multicultural, con gente fantástica y única. Somos un país de distintos territorios y gracias a su gente, Colombia es pujante. Somos un país que se transforma, que crece y sueña con el desarrollo de su población rural, de los niños y jóvenes. Día a día trabajamos por mejorar la educación y con ella acercarnos más a las ruralidades. Es por eso que este año el Foro Educativo Nacional hace una invitación a las comunidades educadoras, étnicas y familias para reflexionar acerca de una educación que reconozca el territorio, la inclusión, las necesidades y características de sus pobladores. Nuestros niños, jóvenes y adultos de las zonas rurales tienen derecho a acceder a una educación de calidad, por lo que el Ministerio de Educación está acompañando a las Secretarías de Educación para el desarrollo de sus foros educativos territoriales. En estos escenarios se busca que los educadores, estudiantes, miembros de comunidades étnicas, líderes de la educación inicial y Secretarías de Educación presenten experiencias educativas, rurales y buenas prácticas alrededor de lo pedagógico, lo académico, lo familiar, la gestión y la administración. El Ministerio convoca a las 95 Secretarías de Educación certificadas para que realicen en sus regiones los foros educativos territoriales. Las secretarías seleccionarán una experiencia significativa que las va a representar en el evento central del Foro Educativo Nacional que se realizará en Bogotá. Este evento será el 10 y 11 de octubre y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales. Para más información los invitamos a consultar www.colombiaaprende.edu.co porque nuestro desafío a la excelencia también es la educación rural.